... Sobre los pilares de la independencia, la honestidad, la credibilidad y el compromiso social, se construye el movimiento Se Buscan Periodistas, una respuesta a la necesidad de regenerar, de hacer renacer a este sector y para la cual, para esta gran empresa, para este gran reto, pues he decidido dar un paso adelante y abandonar toda queja. Tenemos con nosotros a Inma Larios. Inma, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a Córdoba TV. Gracias. Inma es miembro del Comité Ejecutivo, ¿verdad? Eres vocal de Se Buscan Periodistas, Comunicadores Asociados. Ahora hablaremos de este proceso. Inma, información como un bien social y no como simple producto. Vosotros pintáis un paisaje teñido de descrédito y relevancia, sumisión, precariedad laboral. Es una radiografía, un diagnóstico exacto, pero tremendamente duro, ¿no? Hombre, que te voy a... ya lo ves, que te voy a decir. Sí, la verdad es que hemos perdido la profesión, ha perdido bastante credibilidad y la precariedad laboral y, bueno, somos quizás uno de los sectores más afectados por el desempleo. Bueno, son muchos factores que hacen que quizás la calidad de los productos informativos y de comunicación no sea la que debiera y puede que se esté perdiendo incluso el compromiso que en principio tenemos con la sociedad, ¿no?, que nuestra profesión ha adquirido con la sociedad y queremos recuperar eso y también potenciar el empleo en el sector. Inma, ¿se puede, digamos, señalar, ubicar, marcar algún punto de inflexión en el que se detecte ese abandono de la necesidad de anhelar una verdad, una realidad? ¿En qué momento crees que se hace efectivo esa pérdida del compromiso? Yo creo que ha sido algo paulatino y provocado no tanto por la desidia o la voluntad, aunque puede que también de los profesionales, sino por la situación, por la crisis no solo económica, sino también social en la que estamos y que, bueno, ha ido arrastrando muchísimas profesiones, no solo la nuestra, ¿no?, y quizás el vender o el vender información se ha convertido en nuestro medio de vida pero al mismo tiempo tenemos que seguir los principios que rigen nuestro trabajo, que son, bueno, odontológicos, están recogidos por la UNESCO y tenemos que seguir siendo un bien social a pesar de, o un servicio a la sociedad a pesar de nuestra situación, ¿no?, pero claro, ante la precariedad o la inmediatez que requiere la información, la falta de personal en los medios de comunicación que hace que haya un volumen de trabajo que impida un poco el análisis más promenorizado, son cosas de las que nos quejamos siempre en las conversaciones de compañeros, ¿no?, supongo que no te es ajena la conversación, no te sabría marcar bien ese declive o esa crisis profesional. Un panorama, Inma, en el que se entremezclan factores externos, pero también es verdad que vosotros procedéis muy inteligentemente, empezáis haciendo autocrítica, ¿no?, somos víctimas pero también en cierta medida responsables, ¿no?, del panorama. Claro, quizás podemos haber caído en esa rueda, en esa desidia, pero hay que hacer algo, es decir, tampoco podemos limitarnos a cuando quedamos con los compañeros, hay un ERE en un medio o nos encontramos con compañeros que se encuentran en situaciones de precariedad laboral bastante acusadas, limitarnos a quejarnos, algo teníamos que hacer y un poco es lo que estamos intentando. Y bueno, ¿y en qué momento se recupera esa ilusión? O sea, ¿máis de valor un grupo de periodistas y decís vamos a dar este paso, vamos a crear este espacio? Yo no sé si ha sido recuperar la ilusión, yo creo que es una profesión que lleva la ilusión un poco intrínseca. De serie, ¿no? Yo creo que dedicarse a la información, a la comunicación, es algo un poco utópico y que tiene una… y muy vocacional. Entonces, bueno, quizás no sea recuperar la ilusión, pero sí el encontrarnos un grupo de gente bastante nutrido y de distintas procedencias y experiencias, perfiles profesionales muy diversos, encontrarnos con ganas de hacer cosas. Y más que recuperar la ilusión es ponerla en común con otros compañeros. Se buscan periodistas, comunicadores asociados, es el primer fruto de una larguísima y ardua labor, ¿no? De casi un año, por lo menos, que podamos contabilizar. Sí, sí. Ha sido así, pues aproximadamente en marzo del año pasado, unos compañeros de Sevilla, algunos de la Asociación de la Prensa de Sevilla, otros que no, pues tuvieron estas conversaciones de las que hablamos, ¿no? Un poco negativas, críticas. Y, bueno, surgió la idea de hacer algo también en relación con una nueva forma de cooperativa que se iba a impulsar en Andalucía, que eran las cooperativas de impulso empresarial. Entonces, la primera idea fue ver qué compañeros estaban interesados en formar parte de una iniciativa así que potenciara proyectos, medios o proyectos de comunicación. Y eso fue en marzo, pues hemos constituido, después de un larguísimo proceso de debate y de análisis de las distintas opciones, hemos elegido un modelo de estructura. Y el primer paso de ese modelo de estructura es la asociación, se buscan periodistas como indicadores asociados, que nació el 15 de diciembre en Osuna, casi nueve meses. Tiene su sede en Sevilla, ¿verdad? Se buscan periodistas, pero hay que decir que ya se va implantando, se ha ido implantando en todo el territorio autonómico y que ha sido ya secundada, ¿no?, en el territorio nacional, es decir, que va cundiendo, ¿no?, va surtiendo efectos, se ha producido un efecto dominó magnífico por el cual los comunicadores de todo el país están queriendo participar del movimiento. Sí, además, bueno, cuando hablamos de comunicadores o de se buscan periodistas, era una iniciativa que, bueno, periodistas engloba a todos los profesionales que trabajamos en los medios de comunicación, en los gabinetes, en las agencias. La idea era tener un nombre un poco que nos llamara a unirnos. Bueno, de ahí la coletilla comunicadores asociados para la asociación. No hemos querido perder la marca de ese reclamo, que la verdad es que ha tenido muy buena aceptación entre los compañeros, pero hemos querido añadir en la asociación la coletilla comunicadores asociados porque no somos todos periodistas ni somos todos periodistas titulados. O sea, hay fotógrafos, cámaras, sonidistas, productores, redactores, fotoperiodistas... La idea es que todos los que elaboramos los medios de comunicación podamos conocernos y crear cosas juntos y hacer poner proyectos en marcha. Esa es un poco la idea. Efectivamente, porque además no solo se quiere promover ese autoempleo, esa empleabilidad, sino también apostar por proyectos que puedan estar ya en marcha. Incluso se habla de una siguiente fase en la cual se crearía una especie de red entre las diferentes entidades o empresas o proyectos empresariales que se vayan creando en este seno. Claro, esa es la idea. Como te comentaba antes, en la primera iniciativa hablamos de una cooperativa. ¿Qué pasa? Se interesaron muchos compañeros que eran autónomos, que tenían empresas y una forma de que todos estuviéramos bajo un mismo paraguas era crear la asociación y esa asociación va a crear herramientas. La primera de ellas va a ser una cooperativa de impulso empresarial que va a tener dos objetivos, digamos, o dos funciones. Por un lado, el emprendimiento, el apoyo, la asesoría a pequeños proyectos de grupos de personas que quieran crear una empresa, una cooperativa, que luego estará bajo el paraguas de la asociación también. Y esta cooperativa, una de las cosas también muy relevantes, o que a mí por lo menos me lo parecen, es la intermediación. Sabemos que muchos compañeros hemos trabajado como autónomos o como freelance o durante determinada época, aunque tú cuentes con un trabajo estable, haces pequeños trabajos. Y nosotros somos periodistas, nosotros de gestión, de darnos de alta, de darnos de baja. Esa intermediación la haría la cooperativa, sería una forma de dignificar las condiciones laborales también de los compañeros. Y bueno, yo creo que ese servicio puede ser muy interesante y muy novedoso para nuestro gremio. Ya ese régimen especial, que es esa cooperativa de impulso empresarial, pues es un paso más, pero el propio concepto de cooperativa entiendo que se debe a que se buscaba un modelo lo más social y lo más democrático posible. Sí, sí, queremos una participación amplia, queremos sumar, no restar. Y la idea es unirnos todos, como ya el hecho de que formemos parte de ella, tantos perfiles dentro de la profesión. Es bastante, es muy novedoso porque sabes que las asociaciones de la prensa, hay asociaciones de fotógrafos, de contenidos audiovisuales, pero ahí quizás nos encontramos todos y es una forma de, no sé, cuando entras en contacto con compañeros te complementa. Y en lo que tú tienes mucha experiencia, tu compañero igual no la tiene y surgen proyectos y solo en las reuniones surgían ideas, surgían y es muy enriquecedor también. Claro, las energías están garantizadas al mezclar disciplinas que tienen un fin común. Bueno, hablábamos de ese 15 de diciembre, esa fecha tan importante, la primera asamblea formativa se celebraba el 3 de octubre. Hay que decir que ya en ese 15 de diciembre se aprobaban los estatutos, el organigrama, en fin, elegíamos, nombrábamos una junta gestora provisional y que daban propuestas muy interesantes ahí como el defensor del usuario, esa figura, y también constituir, estructurar, confeccionar un código deontológico. Volvemos a aquello que decíamos del código ético de la UNESCO del 83, que había que recuperar, que yo creo que esto ya es una muestra de lo deficitaria que estaba quizás la profesión en este momento. Sí, claro, nosotros en los estatutos de la asociación incluimos algunas pinceladas sobre buenas prácticas, básicamente. Son cosas que la mayoría desarrollamos en nuestro trabajo diario, pero sí que vamos a poner bastante interés en que las buenas prácticas entre nuestros socios estén garantizadas y los que nos asociamos a Se Buscan Pobreudistas, a los comunicadores asociados, partimos de la base que queremos seguir esas buenas prácticas. Me repito. Y bueno, en cuanto a este reglamento, va a ser más un reglamento del socio que complementará las carencias que vayamos encontrando. También nosotros hemos desarrollado los estatutos y las herramientas o la idea de próximos proyectos a desarrollar en función de las necesidades que hemos detectado entre los compañeros que se inscribieron en primer lugar en esa iniciativa, tanto para la gente que tenía ya empresa como para los que están desempleados, incluso estudiantes. Y la idea es avanzar más si vemos que los estatutos tienen algunos vacíos o en los que no se podía detallar tanto, pues sí que vamos a entrar un poquito, pero eso está en desarrollo ahora mismo. La reconstrucción de esos puentes rotos, de esos lazos, se va a hacer en base a cinco grupos de trabajo. Se ha decidido trabajar así. Hablamos de áreas como organización, proyectos, financiación, difusión y modelo de periodismo. ¿Esto está funcionando a nivel...? Mantenemos reuniones periódicas. Bueno, ahora hemos tenido un pequeño parón navideño, pero mantenemos reuniones periódicas, nos asignamos deberes o tareas dentro de cada grupo y se está trabajando en cada área. También hay un grupo dentro de proyectos sobre investigación, sobre posibles proyectos de investigación dentro de la comunicación. Hay un grupo que estamos inmersos en el desarrollo de la futura cooperativa, poniéndonos un poco las pilas, informándonos sobre qué tenemos que hacer, pidiendo asesoramiento para que podamos ponerla en marcha también cuanto antes. En financiación, pues buscar distintas alternativas, ofrecer cursos, incluso formación a nuestros socios. Hay pendiente la firma de dos o tres convenios con distintas entidades, por ejemplo, para tener una sede física en principio en Sevilla, luego se podrán contar con sedes en los territorios en función de las necesidades. No sabemos si realmente será necesaria esa sede física. Queremos contar con una estructura de la asociación muy liviana, que no suponga mucho coste, y para que sea ágil y que sean las herramientas que vayamos creando las que vayan desarrollando cada una de estas comisiones, de estos apartados. Y, bueno, Organización ahora se está encargando de difundir entre los compañeros que se inscribieron en el censo original, pues difundir el nuevo formulario, las novedades, ¿no?, porque ahora hemos formado la asociación, por si siguen interesados, simplemente hay que enviar el formulario web a organización arroba sebuscanperiodistas.com y se ha fijado una cuota de inscripción en la asociación que creemos que es bastante, no sé... Es asequible, ¿no? Exactamente. Eso sería lo correspondiente a tres euros al mes para los compañeros que están empleados y un euro al mes para desempleados, jubilados o estudiantes en paro, ¿no? Y sería una cuota que se paga al principio de año, de una sola vez, y si alguien se inscribe a mediados de año, pues pagará lo correspondiente a los meses que resten, ¿no?, para finalizar el ejercicio. Y, bueno, esas son ahora mismo las tareas que tenemos más prioritarias, y así ir viendo cómo organizarnos los proyectos, que hay ya algunos encima de la mesa de medios y tal, el proyecto de la cooperativa de impulso y algunos proyectos de investigación. Estamos bastante satisfechos. Veo que en poco tiempo, ¿verdad?, se ha trabajado y se ha avanzado muchísimo, ¿no?, ya con convenios en ciernes incluso. Estamos en ello, a ver qué pasa. Bien, bien, todo ello para que sea una realidad ese periodismo por el que merezca la pena pagar. En un momento, decíamos, si a todas las complicaciones le añadimos esta idea errónea de que cualquiera puede comunicar, también muy facilitado por, en fin, el mundo web y demás, esta figura del periodista ciudadano, la verdad es que se nos complica mucho la cosa. Habría incluso que redefinir, ¿no?, que es un comunicador y que cualquiera no puede hacerlo, ¿no? Bueno, los profesionales están ahí, y la verdad es que no es la labor de, se buscan periodistas, establecer quién es comunicador o quién no. Sí, pero es, digamos, es un... Están los colegios. Es un obstáculo más. Y, de hecho, nosotros creemos que hay gente que no cuenta con esa titulación, todos conocemos gente que no cuenta con titulaciones oficiales y tal, que lo hace muy bien, que son grandes profesionales, y, bueno, pensamos que la profesionalidad se nota y que el usuario o el ciudadano lo valora. Hay ejemplos de iniciativas de periodistas muy independientes que están recibiendo un apoyo bastante importante por parte de la ciudadanía y yo creo que los ciudadanos no son tontos, saben la información y creemos que no podemos... Nuestra labor no es estar abajo del trabajo de los demás, sino que son los ciudadanos los que tienen que valorar nuestro trabajo, ¿no? Y hablamos de un trabajo que, decíamos, se encuentra con muchas piedrecitas en el camino. La presencia online facilita mucho las cosas, pero también ha puesto sobre la mesa un debate al que todavía no se le ha dado respuesta, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio, no? Vemos que ya grandes periódicos, pues, vuelcan solo una parte del contenido, lo extractan, y para acceder al resto, pues, tenemos que pagar una cuota, bien sea para recibir la versión impresa, bien para acceder totalmente a través de Internet. Hay que buscar nuevas vías, ¿no? La vía online nos da muchísimo, pero también nos obliga a replantearnos las cosas, ¿no? Sí, quizá la vía online lo que pone sobre la mesa es que los datos están ahí, pero yo creo que siempre será necesario una interpretación, un análisis, una profundización, seleccionar la información y ofrecerla desde distintos puntos de vista. La información contrastada y veraz de la que tanto nos hablan, eso es básico, y ahí yo creo que el profesional siempre es necesario, volvemos a lo de antes, ¿no? Creo que los profesionales son los que están más capacitados por su experiencia y por su formación para hacer esa labor de selección, de análisis, para contrastar esa información y transmitirla de la forma más correcta a los ciudadanos. Algo más necesario que nunca decía en una entrevista concedida hace muy poco Montserrat Domínguez a Cordópolis, porque entre tanto ruido, ¿verdad?, hace falta mucho rigor, ¿no?, mucho criterio para seguir contando buenas historias, ¿no? Las buenas historias están ahí y los profesionales saben verlas y tenemos que darle las vías para que esas historias salgan y salgan bien contadas bajo criterios periodísticos, no exclusivamente empresariales, que también tenemos la mala costumbre de comer y los profesionales tenemos que recibir un sueldo por nuestro trabajo y tener unas condiciones laborales dignas, pero los criterios profesionales son los que deben regir nuestro trabajo. Inma, en esa misma entrevista, Montserrat decía algo también muy interesante y es que hablaba de un poco la necesidad de poner en valor, de volver a poner en valor el periodismo local y, digamos, perder esa imagen del comunicador como un ser carismático, mediático, ¿verdad?, porque según ella decía, quien va a salvar el periodismo no es precisamente esa imagen idealizada del periodismo, son los periodistas y los comunicadores que día a día se enfrentan no solo a destapar grandes casos de cálado internacional, sino cada noticia que se encuentra. Un ejemplo de un periodismo local de muy buena calidad, en mi opinión, es precisamente Cordopolis, que es el medio al que Montserrat le concedía esta entrevista. La prensa local, yo creo que, o la prensa o los medios locales, son la base de la información, son los que están cerca del ciudadano y son las historias que nos llegan a todos, da igual que sea local de Córdoba, local de Colombia. En realidad son historias humanas que nos llegan a todos y esas historias son las que realmente nos nutren y tienen un calado social. Y me hablábamos antes de esa necesidad de buscar otras formas, de otros modelos de negocio y aquí nos toca hablar de la financiación. Surge siempre la misma duda, ¿es suficiente con la publicidad? ¿Cómo se hace sostenible? Por ejemplo, un periódico online. Bueno, pues eso... Yo no tengo la respuesta. Yo ahí no tengo la respuesta. En el caso de la asociación, la financiación, al ser una estructura muy liviana, va a partir de las cuotas de los socios y poco más. Bueno, contamos con el proyecto Historias de Luz que ha sido galardonado con el premio Andalucía de Periodismo. Nos ha cedido el premio a la asociación para el desarrollo de algunos de los proyectos que vayan surgiendo. Pero en principio van a ser las cuotas de los asociados. Cada proyecto buscará su financiación. En el caso de la cooperativa, pues los servicios que presta la cooperativa serán su forma de generar ese volumen de negocio. Y en el caso de las cooperativas o empresas que vayan surgiendo, que se vayan creando, cada una irá buscando su fórmula. El tema de la publicidad en los medios online, por ejemplo, eso es uno de los puntos en los que trabajamos, queremos formarnos un poco más en otras fórmulas de financiación. O quizá si tu anunciante confía en la calidad de tu trabajo, quizá no tengas que estar tan atado a ese anunciante. No sé, porque lo que se plantea, al menos en las reuniones, con el tema del estar, depender de la publicidad, es que en sí no es un problema depender de la publicidad, si la publicidad está, sino que la publicidad te imponga normas para trabajar. Ese es uno de los puntos claves. O el problema, porque si un anunciante confía en tu medio para poner su publicidad, estupendo. Pero el problema está en esa intervención y nosotros pensamos que siempre con buena voluntad puede salir. Puede salir, puede salir. A ver, ahí estamos, viendo un poco otras opciones. Tampoco creemos mucho, al menos la asociación se ha... en los estatutos contempla que no va a solicitar sus pensiones. Es algo que ha sorprendido a muchos de los socios que participaron en la asamblea constituyente del 15 de diciembre. Pero creemos que es una forma de mantenernos al margen de esas servidumbres, ¿no? Que luego, por supuesto, cada proyecto podrá... Nosotros no nos vamos a meter en eso, por supuesto, ¿no? Pero sí como, por ejemplo, esa norma sí la hemos puesto para lo que es la asociación. Claro. Y la financiación sí es uno de nuestros caballos de batalla, como tú decías. Porque efectivamente este concepto de la independencia yo creo que tiene un peso específico en esta cuestión. Claro, hablábamos de los diferentes problemas, ¿no? Que se encuentra la profesión ahora mismo. También está esa sujeción, sobre todo por parte de los grandes medios, a líneas ideológicas. Y de hecho eso es algo, como bien decías al principio, que el público detecta, ¿no? Porque no es, evidentemente, no es incapaz de verlo, se ve claramente, pero también de alguna forma lo demanda, ¿no? Se ha convertido en una especie de círculo vicioso. Yo compro este periódico porque sé que su ideología pues está más o menos cercana a la mía, ¿no? ¿Es utópico poder huir de esto, que el periodista siga siendo sinónimo de azote político independientemente del medio, de la firma para la que trabaje? Yo creo que hay muy buenos profesionales, independientemente de la línea editorial de los medios en los que trabajan. Y aun cuando el enfoque de un tema esté sujeto a esa línea editorial, la información, si está contrastada, es veraz y aporta distintos puntos de vista, no tiene por qué verse contaminada por esa ideología. Ideología tenemos todos, tenemos una cada uno. Esto es lo que dicen los psicólogos, de que la legitimidad no existe. Claro, lo que hay que luchar es por la independencia, por no recibir presiones, porque una cosa es la línea editorial de un medio y otra cosa es recibir presiones. Eso es contra lo que nosotros luchamos. Y bueno, ahí ya está cada uno, cómo ejerce su trabajo. Este compromiso, esta integridad ya a título individual. Sí, pero este es un debate, Ima, que sí se sostiene, muchas veces, y que está en la ciudadanía. Esta idea de realmente hay determinados medios a los que directamente no acudo, porque sé que lo que me van a contar pues me lo van a contar con una pátina añadida más allá de la información pura y dura. Bueno, Ima, me parece interesantísimo que todo esto que estamos hablando, que en tan poquísimo tiempo sea tanto el trabajo ya realizado. Hay que decir que una de las preguntas frecuentes que os hacían a la página web, los potenciales usuarios y los potenciales socios de esta cooperativa, era si se seguía recibiendo a profesionales. Sí, sí, por supuesto. O sea, ese número se puede ampliar. Nosotros hemos constituido, me parece que somos unos 50, como socios fundadores de Córdoba hemos sido tres compañeros, pero en el censo creo que estamos 10 aproximadamente. No va a haber diferencia entre los socios fundadores y los demás socios. Esto ha sido para... Había que salir ya. Pero, por supuesto, está abierto. Ya tenemos una línea telefónica, que eso ha sido... Eso es un logro más, ¿no? Es un logro. Importantísimo. Y para información y dudas, entonces cualquier compañero que quiera asociarse puede mirar en la web, sebuscanperiodistas.com y enviar el formulario a organización arroba sebuscanperiodistas.com y si tiene alguna duda, puede escribir a info arroba sebuscanperiodistas.com o llamar al 626... Espera, voy a mirar la chuleta, que no se me olvidé. Sí, hombre, por qué número. 826-486-587. Perfecto. Y ahí pueden... Este número, evidentemente, esta información la tenemos en la página web. De todas formas, como siempre decimos, nosotros disponemos de ese 957-94011 abierto para que quien quiera pueda llamar y decir, oye, el número no lo he apuntado, no tengo internet a mano, así que esa será una manera de seguir informándose. Hablábamos, Isma, de esas dificultades que se encuentra el periodista en el camino y, bueno, decías, las presiones y a eso habría que añadir situaciones como, por ejemplo, la concesión de acreditaciones según tal o cual criterio, declaraciones editadas, ruedas de prensa sin preguntas. Estas son cosas que la población las percibe y realmente le devuelve una imagen muy desagradable. En los estatutos de la asociación contemplamos, aunque quizá es más propio, como tú decías antes, desde un código deontológico, sí que hemos querido incluir algunos puntos que nos preocupaban especialmente, como que los socios se niegan a asistir a las ruedas de prensa en las que no se puedan hacer preguntas, a publicar sin contrastar cualquier documento proveniente de instituciones públicas o privadas, no se pagará a las fuentes, se comprometen a no pagar a las fuentes por una información que pueda ser sensible y tal. Algunos de estos puntos claves sí que están recogidos en los estatutos que también, si no me equivoco, los compañeros de difusión los han incluido en la web y se pueden consultar. Y ahora estamos en el proceso ya de inscripción de la asociación y de desarrollo de ese reglamento del socio para afinar un poquito más también en esos temas que son polémicos y que la sociedad, como tú dices, los ve y no le gustan. Claro, porque la imagen que nos devuelve es, por un lado, evidentemente, empatizamos con el profesional, pero también nos alejamos de esa información. Ya tenéis otras dificultades, como por ejemplo la pérdida del hábito lector, cómo puede eso ir en detrimento de los medios leídos, pero desde luego con lo que no debemos contar es con ese tipo de limitaciones. Sí, sí, los profesionales tienen que tener libertad para realizar su trabajo porque es un trabajo que repercute en la sociedad y como reclamamos en periodismo no hay democracia y nos lo creemos, creemos que hay que hacer un periodismo de calidad y pegado al oyente, al espectador, al lector y a las personas que reciben esa información. Dejar los despachos, volver a la calle, porque efectivamente sin ese periodismo, podríamos añadir independiente, no hay democracia y seguir creyendo, aunque nunca se ha dejado de creer, como decías al principio, nunca se ha perdido esa ilusión en un oficio tan apasionante y sobre todo tan necesario. El oficio más bonito del mundo, que decía García Márquez.